La modelo Mary del Cerro, celebra el cumpleaos en emero 3 de su pequeña hija, con una sorprendente ornamentación infantil de una popular película de Disney. Comidas fóticas, como las galletas en forma de vestidos, de estrellas polares y los muecos de nieve fueron algunas de las llamativas cosas en la celebración. Los padres de la agasajada, no escatimaron en gastos y complacieron a Mila con un cumpleaos con la auténtica de Frozen. El momento tan especial fue compartido por Mary, quienes hubo en redes sociales algunos momentos del festejo infantil. Siempre con voz, el festejo de Milu fue soado signo de exclamación, fueron algunas de las publicaciones de la integrante de los especialistas del show, en las que la pequeña aparece con la cara pintada y acompañada de una animadora disfrazada de Elsa. Mir las fotos.